Música Sí, 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 señor Sí, señor Música Música Hier, je n'ai pas terminé le vlog On était tellement fatigués Je n'ai même pas tout filmé de ce qu'on a fait Parce que justement, on était tellement crevés Mais Dès que En fait, je suis en vacances Donc je profite y en olvidé de hacer un vlog al que decidí de reprendre YouTube entonces desde que llegamos a los lugares y todo y todo y espero que sea algo de muy consistente y de muy agradable y que me guste yo voy a un poco de tiempo cuando llegamos porque ahora ya sé que la casa es un poco un chuvio pero no es más bien porque el fin de la noche de lo que yo prefiero me la mostrar en la noche ¡Gracias! ¿Qué es lo que más te gusta? No hay nada más triste. Aquí estamos en una degustación de paella. Esto es un paella en paella. Y esto es un paella normal. Con las primeras. Aquí nos hemos dado esto. Vamos a probar esto. Vamos a probar esto. Vamos a probar esto. Es un poco de calama, de... 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 de sardines. Y todo lo que tenemos aquí. ¡Es bueno! ¿Te gusta? ¡Te gusta! ¡Ya! 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 Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Desde qué está en el... en el... en el... en el... en el... en el bueno. Es bueno. Hola hola hola. Hola hola. Hola. Nos revoilà. Un día parte 2. Donc, ya no, vamos... vamos a ir a Aldi, pegar uns pocos, y luego vamos a desvalizar los fríperis mirad mi este rotezo oh la la po 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 mashallah estamos en Aldi no es el mismo Aldi que en BX ¿Qué vamos a comer? vamos a comer un producto que no me gusta un sauce champi bueno, yo voy a comer un sauce a la crema pero vamos a comer un sauce champi con un poco de otros legumes tipo de poipón, tomate, blanc, fríper con un acompañamiento no sé si si tu me dure, si tu me dure si tu me dure, si tu me dure si tu me dure, si tu me dure, si tu me dure si tu me dure si y en su ¿por qué te puse? ¿por qué te puse? ¿por qué te puse? ¿por qué te puse? ¡oh, no! ¡ah, no! aquí, chicos, estamos en plein en la recherche de fríperis y les voy a mostrar la calle la calle es magnífica j'ai regardé vraiment totalement dans l'esprit de Madrid j'adore trop bien Y ahora, vamos a entrar aquí Estamos llegando a la fripe vintage del estilo ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Estamos en Tampere Susu En la foto Vivo la bécane Vivo la bécane Es muy simple estos dos Me gusta mi t-shirt La batalha de mort, la vainilla Hola, hola, hola Jesus Yes, way Oh C'est chino No, 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 no. No, 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 no. Et aujourd'hui, on va aller à l'aquarium. Donc, comme on va à l'aquarium, je vais tout vous filmer et je vais tout vous montrer. Et puis, voilà. Je vous montre mon outfit d'aujourd'hui. Alors, déjà, il y a ça. Ce petit tee-shirt que j'ai acheté au Berkshire, ici à Madrid. C'est après mon petit cardot énorme, je vais bien vous montrer après, de chez Shein. Et mon petit card de la garpelle. Il y a mes chaussures de chez Asos. Bébé, il est porté les vins. Avec un pantalon de chez Shein. Un tee-shirt de chez Luke Day. Et sa petite sacoche Prada. Avec des bonnes petites urinettes qu'on a trop loin en fripe. Voilà. C'est parti. Avec des bonnes petites urinettes qu'on a trop loin en fripe. C'est parti, 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 c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, papa Camille. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Coucou, maman. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, on est dans un game center. Et on va se venir à ça. C'est parti. Non, non, toi aussi. C'est parti. 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 como saben, aquí es increíble me encanta entonces, el café del rey ¿qué es? el café del rey sí, sí señor bueno y bueno bueno me encanta este es el mejor sanduja de Madrid y es muy bueno me encanta hay otros en Pina Correda no es nada no es nada hay que hacerse que sea yo que le siga el director es muy contento se dice que el día de hoy 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 ¿qué has dado? un jugo detox porque es healthy y se detoxifica el día de hoy yo he tomado el jugo de la frontera el jugo de la frontera el jugo de la frontera con el jugo de la frontera con el jugo de la frontera con el jugo de la frontera el jugo de la frontera y el jugo de la frontera el jugo de la frontera el jugo de la frontera y luego vamos a ir a la casa y buscar una vestida porque tenemos una vestida de 20 kilos para comprar y después hay otra cosa comer un saludo y ir al parque Reito o Retiero, voy a decirlo, y así. Entonces, aquí está. Hoy día, hoy día, estoy vestida con un pequeño pantalón de chez Zara, un pequeño pantalón de su Bertha, y mis pantalón de chez Oisho. En su bebé, él tiene pantalón de chez Shin, un uniforme, un t-shirt de Zara, un cardigan de Zara. Y aquí está. Después de haber perdido en Madrid, nos venimos finalmente a la Fuerta de César. En el Pernavo. En el Pernavo. En el Pernavo. En el Pernavo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién? Sí Sí No, 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 no. Hola hola. Hola. Ahí estamos en la Plaza Mayor. Y es la gran place, en español, en versión. español y a bref on est juste là pour faire les touristes des petites photos en vite fait et puis voilà quoi donc outfit de jour aujourd'hui je porte un petit pull de chez Shein, un petit haut toujours Shein en haut de vue juste derrière ensuite après un petit cargo Shein aussi et des chaussures non non pas comme ça toi aussi c'est quelle manière de filmer oui c'est pas comme ça qu'on filme pour youtube excuse moi je sais pas je suis pas youtuber moi ça 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 c'est les chaussures qui viennent de chez Zalando puis voilà et maintenant Tony il porte ça attend je fais une vidéo du coup il porte c'est Yeezy Farm avec un petit pantalon de Shein ensuite après un petit polo enfin un cardigan acheté en frippe ici en frippe ici un petit t-shirt de chez Zalando et une belle sacoche acheté en frippe ici n'est ce c'est pas magnifique Yee Yee me gusta place de la mayor si 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 seigneur aïtch 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 un po hacker en frippe là on apporté aquest chama et un semestre aïtch aïtch之後 c'est façon des tai顯es de saï видели m ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!